La acojo con una gran ilusión y con muchísima responsabilidad, ilusión porque es una cosa que se anhela y es un gran honor el que te nombren pregonero de la Semana Santa de tu pueblo y más si eres cofrade y demás, y la ilusión toda la del mundo por poder anunciar la Semana Santa que nos llega para todo el pueblo. Te lo comunican días antes evidentemente, pero cuando se hace oficial creo que es de los actos más bonitos que hay. Se hace oficial el 15 de agosto después de la función de la Santísima Virgen del Águila, delante de su paso, con muchísima gente, todos los alcalareños que asisten a la función, pues ya es un rito que está instituido, que tiene su sitio, que la gente sabe y la gente espera después de que termine la función, pues espera a que el pregonero sea nombrado. Y marco mayor no puede ser, a los pies de nuestra patrona que te nombren en pregonero de la Semana Santa, creo que es de lo más bonito que te puede pasar. Hombre, lo primero que te pasa es qué hago y cómo lo hago y cómo lo anuncio, qué formato toma y de qué manera, pero sobre todo, por lo menos personalmente, lo que te pesa es la responsabilidad que tienes, porque hay muchos cofrades que esperan el pregón y esperan un anuncio de la Semana Santa y la manera de saltarlas y del mensaje angélico que se vaya a transmitir, pero sobre todo la responsabilidad que conlleva. Destacar sobre todo el apoyo que he tenido, evidentemente empezando por mi familia y de los amigos que ha sido, bueno, esperan prácticamente todos los días cómo va, qué estás escribiendo, qué te hace falta y nunca me han dejado. Y sentirte apoyado de esa manera por todos tus amigos que saben lo que es el trabajo y el tiempo que conlleva realizar el pregón, pues, bueno, en vez de mucho agradecer a mis propios socios de mi despacho porque le he tenido que mermar horas al despacho porque esto no es, como yo digo, una casa que se construye y vas y pones ladrillos nada más, es que hay que fabricar esos ladrillos y hay días que te sientas delante del ordenador y escribes dos palabras y borras tres. Hay otros días que, bueno, que se te da mejor y, como dicen, ¿no?, la musa baja y te sale mucho más, ¿no?, pero hay que ponerse de delante para que pueda salir. El pregón que he redactado, pues, tiene más o menos 50% prosa, 50% verso, un verso muy personal puesto que no soy poeta y luego el mensaje para todas y cada una de las hermandades y lo que sí tiene es un mensaje más bien muy evangélico, ¿no?, de lo que la pasión representa en las calles, anunciar que Dios llega, llega para salvarnos y que nuestro fin es la resurrección. Todo eso bajo el prisma, evidentemente, de cada vocación, de cada hermandad y de cada iglesia. No, modelo, modelo cada pregonero coge el suyo, pero más o menos suele seguir la pasión, el discurrir de las cofradías por Alcalá, ahora mismo son nueve cofradías las que tenemos. La forma, o sea, lo que es el modelo, más o menos son todos bastante similares a la hora de desarrollarlo, normalmente se suele hacer la pasión, ¿no?, conforme se va desarrollando. Otros pregonero dejan para el final a su hermandad y demás. Y lo que me comentabas de mi hermandad, pues claro, tiene su sitio. Y yo creí que iba a ser más fácil y ha sido lo más difícil el escribir lo de tu hermandad. O sea, de donde más tienes o más sabes o más conoces y donde más experiencia has vivido, pues digo, uff, yo aquí tengo para escribir dos libros, pero cuando te ponen no... Es muy difícil escribir de uno mismo, ¿no?, y de su hermandad, porque a mí personalmente, como digo, nada me gustaba. Y bueno, hasta que encuentras el modo y la forma de expresar tu hermandad, la que crees que es más fácil, por lo menos hoy se me ha convertido en la más difícil. Pertenezco a varias hermandades de Alcalá, pero ahora mismo soy miembro de la Junta de Gobierno de la Hermandad de la Amargura. He sido durante 12 años secretario de la misma y, bueno, he desarrollado gran parte de mi vida y de mis últimos 30 años. Los he pasado en la hermandad de la amargura, ¿no? De pequeñito, pues era de la hermandad de mis padres, la hermandad familiar, que es la tradición que se suele venir. Y, bueno, a través de la hermandad de la amargura, su manera, su forma, me cautivaron y decidí de trabajar y de colaborar con la hermandad de la amargura y, como ya te digo, después de 12 años de secretario en la Junta de Gobierno de la Hermandad. Y de música, la marcha que he escogido, pues, ha sido Amarguras. Creo que es de las mejores marchas que se han compuesto y, bueno, y como a muchos cofrades les gusta decir, que es el himno de la Semana Santa. Pero creo que es una marcha muy, muy, muy completa y que esa misma marcha se le puede tocar perfectamente a una cofradía de capa con una cofradía de cola, lo que denominamos cofradía serie, cofradía de barrio. Es una marcha que le va a todo el mundo y es una marcha que, personalmente, también me encanta. Sí, hay dos personas a las que las tengo presentes y a las cuales dedico su parte, pues, que son personas a las que le debo mucho. Le debo tanto como le he estado hoy aquí. Y viene este y es lo que, bueno, le hago a ellos precisamente, le hago una parte, una parte con un completo. Bueno, son mis dos valedores. Mis dos valedores para que yo el domingo me encuentre en el teatro y los que me han dado todo y los que me lo han enseñado todo en las cofradías. Me gusta todo en general, pero destacar sobre todo la gran calidad que tiene la Semana Santa de Alcalá. Y gran calidad en dos partes. Calidad espiritual, que tiene muchísima, porque las hermandades de Alcalá están ahora mismo en un momento espiritual y de mensaje. Y con la Iglesia actual, fabuloso. Y luego la gran calidad artística que tiene nuestra Semana Santa. Empezando por los titulares de todas las hermandades, siguiendo por los pasos y luego los distintos agencias de todas las hermandades. Pero sobre todo destacar el momento que tienen las hermandades de Alcalá, que creo que están viviendo un momento esplendoroso. Hombre, yo soy de los denominados rancios, como ahora se dice en el Argo Cofrade, y soy muy tradicionalista. Me gusta ver casi siempre, si puedo, en todos los años en el mismo lugar. Que no es lo mismo, es totalmente distinto, pero sí es el mismo lugar y cada hermandad tiene su sitio. Ve salir a mi hermandad del Rosario a las 5 de la tarde, el palio de Maya con la luz que le entra por todo sitio. Eso es maravilloso. Igual que también es el contrasto opuesto, verlo por la noche entrar, un palio que le entra muchísimo en la luz y la luz de la candelería, pues a la Virgen la Maravilloso, en el mismo asilo de ancianos. Y a la hermandad de la Amargura, pues en la estrecha de la cañá, en Pérez Aldó, cuando la cofradía va más recogida, en calles más estrechas. Y por supuesto, no podemos perder las tradiciones de nuestros judíos, de emprendimiento, de un calvario. Son tradiciones que el pueblo debe de conservar siempre y es que es donde tenemos que estar y tenemos que valorarlas. Y son momentos muy, muy bonitos. Y Jesús a media madrugada, cuando ya ha pasado un poco la bulla de la salida y viene Jesús por aquí, por la calle Mairena, que viene un poco más tranquilo antes de que la gente, ya la gente de por la mañana se empiece a unir a la cofradía. Cada cofradía tiene su momento. La cofradía del Soberano en la plazuela, o a la llegada al barrio de Pavo Sexto, la esperanza en el paraíso, el perdón en las hermanas Clarisa, el santo entierro, el discurrir de todo el cortejo ceremonial que tiene. Yo creo que todas las hermandades tienen su momento. Por supuesto, la borriquita en su barrio, con esos niños, esas palmas, esa alegría que lleva la hermandad de la borriquita. Todo tiene su momento y hay que revivirlo, hay que rememorar todos los años la Semana Santa.